Falta todavía un día para el fin de semana, pero ya hay algunos que lo parten mañana temprano viajando, saliendo de la capital. ¿Quieres saber a qué hora debe salir de la capital si va a viajar? Bueno, las autoridades insisten que ningún plan de contingencia puede funcionar sin la prevención de los mismos usuarios, sobre todo porque este año se proyecta una congestión histórica en algunos tramos. Catalina Palma con la nota. Tras las fiestas patrias del 2012 se registraron 31 muertes en carretera. Este año también serán cinco días de feriado y lo que menos se busca es igualar la cifra de fallecidos. La congestión vehicular, eso sí, podría ser peor que en esa oportunidad. Y eso que él tuvo suerte, porque hasta ocho horas tardaron algunos en llegar al peaje de Angostura desde Santiago. Una pesadilla para algunos que este año se podría repetir. 600.000 autos más saldrán de la capital para el feriado. Lo primero que todo es que planifiquen el viaje, es decir, que el vehículo esté en buenas condiciones mecánicas, que si el desplazamiento se considera que va a ser un poco extenso, que tome algún descanso en el transcurso del viaje, que si va a ser uso de las redes sociales, que lo haga la acompañante. Lo clave, vaya al norte, la costa o el sur evite ciertos horarios. La idea es que salga antes de las tres de la tarde si viajará mañana. Si no pudieron hacerlo antes de las tres de la tarde, que lo hagan después de las siete, ocho de la noche, donde también ya el tráfico va a haber bajado. Eso el día viernes 14. El sábado 15, el tiempo de mayor congestión, en el caso de la ruta 5 sur, es más o menos temprano en la mañana, a partir de las ocho de la mañana. De manera que ahí la recomendación, sobre todo aquellos que vayan a hacer un viaje largo al sur, es que salgan antes de eso. Para combatir la congestión, varios peajes de la ruta 5 sur, las 68 de Santiago Valparaíso y las 78 camino a San Antonio, estarán a mil pesos en determinados horarios. Si va a transitar por las 5 norte, olvídese del peaje de Lampa, porque hoy se habilitó el sistema de tax. No hay que hacer ningún enrolamiento, no tener necesario inscribir, basta que esté correctamente instalado y pueden circular por esta nueva plaza de peaje, tanto a la salida hacia el norte de Chile, como también el regreso durante el fin de semana. Ahora, si saldrá de Santiago para celebrar el 18, pero tomará un avión, no crea que se libró. Normalmente a los vuelos internacionales se llega con 3 horas de anticipación y hora y media a los nacionales. Para mañana y pasado, las autoridades recomiendan llegar, incluso antes que eso. Spanish and English. No vengan tan ajustados, vengan con un poco de anticipación. Infórmese a través del sitio web de Nuevo Pudahuel, igual que la aplicación que existe para smartphones, porque a eso les va a decir el nivel de congestión que tienen los estacionamientos. Vayan a los estacionamientos remotos, de esa forma los van a poder traer los buses de acercamiento y van a tener una mejor experiencia en general. En el aeropuerto esperan 660 mil pasajeros circulando entre el viernes y el domingo. Y el campo automotriz circulante será 30% mayor al que salió de Santiago en el 2012. Así que planifique bien su viaje y cuando esté parado durante un buen rato en un taco, inhale, exhale y recuerde, paciencia.